vale podemos seguir adelante este es el vídeo número 174 del curso de fleta avancemos al control switch dice que representa básicamente un control que permite alternar entre dos estados no mutuamente excluyentes opciones mutuamente excluyentes por ejemplo apagado apagado encendido mostrar ocultar on off escoger una opción debería reducir el resultado debería producir un resultado inmediato ok se cambia el estado de un objeto de un elemento en pantalla bien estas pestañas aquí en el editor las podemos cerrar y ver un ejemplo este sería el primer ejemplo es la apariencia y uno que está no marcado marcado deshabilitado y podemos obtener los valores de cada uno de ellos entonces creemos una carpeta que se llame switch ahí dentro creamos un archivo in la primera demostración a ver ya y demo 01 switch punto que ya importamos flet con el alias flt todos los elementos aquí estaría la función principal que tiene un parámetro page podemos colocar un título listo entonces cuando se haga clic en el botón btn seleccionar clic en el botón btn hacemos lo siguiente tendríamos una etiqueta y el value el value sería el value sería lo que tenga cada switch son en total 4 ese wt1 punto valio actualizamos la página bien aparecen subrayados esos controles porque aún no se crea ahí ya creamos el que el estado entonces el primero va a decir el primer switch un cheque switch un cheque switch un cheque switch with render el level label position al lado izquierdo como se muestra aquí bien y luego vendría el botón es un elevated botón con el texto submit cuando se haga clic entonces se activa esa función podemos agregar cada uno de esos elementos a la interfaz bien bien aquí se ejecuta la aplicación slider en lugar de slider switch listo ahí presionamos enter y es esto lo que obtenemos no marcado marcado listo el tercero está deshabilitado y el texto y el texto del switch en este último ejemplo aparece a la izquierda enviamos el estado este está encendido apagado apagado y apagado cambiamos este pasa a true cambiamos el primero está deshabilitado entonces el valor es false listo que sigue antes de avanzar un commit primera demostración del control switch control enter control p cuantos ejemplos hay aquí parece que solo dos este tiene un evento para cambiar la apariencia del tema si demos 02 switch event .py importamos flat con el alias importamos todos los elementos ahí creamos el encabezado de la función main y la función switch change básicamente aquí lo que hacemos es cambiar el aquí el modo del tema si es oscuro o claro entonces dejamos oscuro tem out punto dark si página punto tem out actualmente es claro en caso contrario dejamos claro si es claro dejamos oscuro y si es oscuro dejamos claro listo después de eso tendremos el control switch con con tema con tema eh aquí decimos punto label que cambie el label acorde entonces tema oscuro si el tema el tema el tema el modo del tema actual es oscuro en caso contrario dejamos tema claro listo cerramos este paréntesis y actualizamos la página por fuera de la función decimos que el tema por defecto va a ser oscuro el switch nos va a permitir hacer ese cambio label lighting tema claro tema oscuro tema claro tema oscuro tema claro tema oscuro tema claro funciona correctamente listo y bueno a partir de aquí ya tenemos las propiedades una tic track color label label position tam color etc ok entonces ahí ya terminamos esa parte ya en el último elemento de ingreso y selección de datos es text fiel que estudiaremos ya en el siguiente vídeo un cómic antes escribamos aquí switch con eventos control enter control p ya vale hasta la próxima y y ¡Gracias!